Música Hola, mi nombre es José Herrera Estamos en Malacahuey, el corazón de la Araucanía Andina Aquí en la novena región de nuestro hermoso país Chile Soy un guía de montañas y aventuras registrado en Cernatur Y el día de hoy les voy a mostrar una de las joyas ocultas de nuestro territorio La Laguna Espejo a los pies del glaciar de la Sierra Nevada de Conguillío ¡Acompáñenme! El majestuoso volcán inactivo Sierra Nevada se emplaza como columna vertebral Atravesando de norte a sur casi la totalidad del hermoso Parque Nacional Conguillío Uniendo así a las comunas de Curacautín, Lonquimay y Melipeuco Desde sus infinitos valles, que han sido hogar ancestral del pueblo mapuche Nacen pozos termales, ríos e impresionantes bosques de araucarias Así como fascinantes historias de colonización, montañismo y misterio Un ejemplo fue el trágico accidente de un avión de la PDI en 1967 Donde tristemente fallecieron varias personas al estrellarse en uno de estos valles bajo misteriosas circunstancias Justamente es por este valle, en el lado de la comuna de Lonquimay Donde encontramos el acceso al sendero que nos llevará hasta la impresionante laguna glaciar Desde la ciclovía de Lonquimay, caminaremos aproximadamente 8 kilómetros siguiendo antiguas huellas madereras Cruzando ríos y esteros en dirección al oeste, siempre rumbo al imponente glaciar Esta primera sección de la caminata pasa por bosques de renoval Testimonio vivo de la explotación forestal que protagonizó el territorio hasta hace pocos años atrás A medida que avanzamos, el bosque nativo poco a poco comienza a tomar protagonismo Y la rocaria, o pehuen, junto a coigues y lengas, se impone en el paisaje Poco a poco vamos teniendo vistas más cercanas al glaciar junto con increíbles formaciones rocosas Un paisaje que en su variedad demuestra rotundamente el porqué el territorio fue reconocido a nivel mundial por la UNESCO como Geoparque Nuestro Geoparque Ultracurio Ya tras algunas horas de caminata y haber ganado cerca de 600 metros de desnivel Llegamos al Salto Lonquimay Una panorámica que nos transporta instantáneamente a la época de los dinosaurios Desde aquí subiremos unos 300 metros más hasta llegar a un hermoso floramiento de blanco granito Esto marca la entrada al plató glaciar Desde este punto en adelante, nos sumergiremos en un escenario de alta montaña Donde todo lo que nos rodea nos habla de una lejana y época era Donde las glaciaciones y grandes erupciones volcánicas eran la normalidad de nuestro planeta Finalmente, tras más de 8 kilómetros y 950 metros de elevación, llegaremos a la hermosa laguna Espejo Un poco de descanso mientras disfrutamos de este inigualable paisaje Y volveremos por el mismo sendero Pero antes de volver Y antes de venir Recuerda estos datos El sendero parte por terrenos privados por lo que se debe pedir permiso Dependiendo de la época del año La nieve exige el uso de raquetas o esquís de travesía de montaña El sendero es remoto y exigente con múltiples bifurcaciones Se debe ir con un guía Recuerde dar aviso a las autoridades Prepárese y vístase adecuadamente Y viaje siempre siguiendo la filosofía de no deje rastro Bueno, ya hemos terminado así nuestra visita a la hermosa laguna Espejo En la Sierra Nevada del Conguillo Pronto con relatos de guías de San Naturo nos volveremos a reencontrar Y recuerda, si quieres sur Yo soy Araucanía Andina Yo soy Araucanía Andina